Y bueno, empezó ese combate, ¿me entiendes? Desde esa hora, y ese combate ha durado hasta las 3, 3 y media, 4 de la mañana, la emboscada. Ellos tenían tomado el Cerro La Campana, tenían tomado todas las elevaciones de la orilla de la carretera. Los que tuvieron la oportunidad de pasar en ese tiempo por la carretera de Suchitoto a San Martín, ¿se acuerdan cómo era la carretera? Que solo era barrancos, hasta de 3, 4 metros de altos barrancos. Pues allí, ¿me entiendes? Y luego que salimos de la emboscada también, ya estábamos rompiéndola, pero luego llegaron los paracaidistas y nos llegaron a dar fuerza todavía más a esa hora, a las 3, 3, 4 de la mañana, por ahí así. Luego amaneció, empezamos a rastrear, a recoger heridos, a recoger munición, a recoger armamento que se había quedado, tanto de uno como del otro, ¿verdad? Y luego, gracias a Dios, ¿me entiendes? Salimos, logramos llegar al puente de las Guaras. Llevando al puente de las Guaras estábamos, ¿me entiendes? El siguiente día, como a las 4 de la tarde, ahí pernotamos ese día, y viene la orden, ¿me entiendes? De que teníamos que seguir hasta a rastrear, buscando para la zona de Tenango. Buscando para la zona de Tenango, buscando para la zona de Copapayo. De Copapayo salimos de nuevo para Cinquera. Bueno, al final íbamos encontrando heridos, íbamos encontrando muertos en el camino, tanto de la guerrilla como de nosotros, del ejército, de los dos bandos. Luego, para no cansarles muy largo también, fuimos a saltar a los 6 días, llegamos a la presa del Terrón Grande, a la Chorrea del Guayabo, que les decían. Allá fuimos a llegar, allí pernotamos ese día, y el siguiente día agarramos camino para Hilo Vasco, desde la Chorrea del Guayabo. Llegamos a Hilo Vasco, como a eso, a las 8 de la noche. Gracias a Dios, pues, el DM2 había cubierto la seguridad de la calle de Hilo Vasco a la Chorrea del Guayabo, a la represa esa. Y la anécdota más grande fue, me entiendes, que quedó 5 días sin comer, porque ya la orden de operaciones se había acabado y no había rancho para darle continuidad. Pues llegamos, me entiendes, y salimos, gracias a Dios, cuando llegamos a la presa, nos tenían rancho ya cuando llegamos. Luego, nos relajamos un rato allí, y ahí estaban los del DM1, dando seguridad allí a la presa. Pues allí salimos, me entiendes, para Hilo Vasco. Pero yo me lo digo, ya el DM2 tenía seguridad también en el camino. Llegamos a Hilo Vasco, como a eso, a las 8 de la noche. A esa hora, embarcamos y agarramos para la primera brigada, a las días de regreso. Bueno, las nanas, gracias a Dios, a esa hora no tenían comida. Estaba de comandante mi coronel Flores, el Jaime Ernesto Flores. Él estaba de comandante, ya a él le había entregado mi coronel Bandón cuando fue coronel. Y ya se había quedado mi coronel Jaime Ernesto Flores, que después lo mandaron para los bomberos. Entonces, ahí nos recibieron. Gracias a Dios, pues, ese día llegamos, nos relajamos toda la noche. El siguiente día no nos dejaron salir con licencia. Mejor que nos relajáramos allí, pues, porque habíamos pasado casi 45 días en operación. Y cinco días sin comer, que habíamos pasado los últimos cinco días, va. Sin rancho ni nada, entonces, bastante, andábamos débil, de uno más, otro menos, va. Pero, así me entendí, esa hora, ese día, en la tarde, a las 12 del día, nos dieron la licencia. Nos dieron siete días de licencia. Algo que fue bien... Una anécdota bastante grande, porque yo, de dar chupando naranja por esa zona, si alguien se recuerda, de ahí la zona de Cinquera, de Tenancingo a Cinquera, Tejutepeque, como amunda la naranja. Y con eso pasábamos, incluso comiendo cojollos de coco. Botábamos los cocos, le sacábamos la pacaya, y de esa nos comíamos. Algunos de mis camaradas que va a ver el video, se va a recordar de lo que estoy diciendo, y sabe que no estoy mintiendo. Bueno, pues allí, ¿me entienden? Pasamos todo eso, y gracias a Dios, me dieron los siete días de licencia, y de esas, de esas, la anécdota que me pasó a mí más peor, fue que de los siete días, pasé cinco días con una alergia. Estaban llegando a mi casa, y solo estaba acostado, pasé los cinco días, porque me dio alergia, quizás, mucho jugo de naranja. Pues, una de las grandes anécdotas que tuve, pues, bastante fuertes, que, no, la recuerdo, me daban mucha nostalgia, pues, ver los tantos camaradas, pues, caídos, tanto de uno como del otro. Y así, pues, otro combate que recuerdo mucho fue, aquí en El Roblar. En El Roblar, tuvimos, bueno, fue casi todo el mes de diciembre, pero empezamos allá en la zona, la parte baja, la parte sur de, del cerro de Guazapa. Rastreamos primero, lo que es la parte del Painal, lo que es los, los, San Francisco de los Terros, allá del Cerro Chino, allá, este, la del Tronador, luego bajamos al Painal, del Painal bajamos a la hacienda, las tres campanas, tres campanas, para que llaman, luego bajamos a Aguilares, de Aguilares salimos para San Francisco. De San Francisco agarramos camino, calle Suchitoto. Llegando ahí por la, el primer caserillo que llama Líbano, donde hoy hay una escuela ahí, ahí pues, empezamos a encontrar rastros, que ya se, ya sentíamos que, entrábamos en combate. Viene el, cadete que andaba conmigo, me dice, mira, me dice, salí con tu patrulla adelante, de punta de, de antena pues, de punta de lanza, de antena va, y, tenés mucho cuidado. Yo como ya conocía la zona también pues, y ya la patrulla que andaba conmigo pues, dijimos a, avanzar, unos 50 metros adelante de la, de la unidad, y llevamos encontrando, que, mascones de caña, chupones de caña, chupones de naranja, fresquitos, bueno y avanzando con cuidado, porque las minas ahí eran, acababan de pasar, y los, y las minas también ahí eran, casi de a paso, con mucho cuidado, y tal vez los que conocen por esa zona, no me van a dejar mentir, que allí, era una zona de muerte, completamente. Llegamos al desvillo, donde hoy le dicen el chaguitón, y ahora, antes lo conocíamos como el de haciendita, y, llegamos allí, allí había un sacatillo más, más seco, justo fue por el mes de marzo, ¿verdad? Y empezamos a llegar más frescas las cosas, y todavía, tanto las chupones de naranja, como, este, mascones de caña, y seguimos caminando, de allí, se encuentra el caserillo, los almendros, en el caserillo de los almendros, pues, ya sabíamos que ya había campamento, donde exactamente, no sabíamos, pero, habíamos caminado como unos, 200 metros, después de la haciendita, cuando oímos que hablaban. Bueno, uno también, en el sigilo, que llevaba, oyendo, solamente trabajando, con la nariz, el olfato, digamos, y el oído, bueno, son las tácticas que a uno le enseñan, para decir, como todos los veteranos lo saben, que es lo que se usa, llegamos allí, pues, ¿me entiendes?, ya era tardecito, ya eran como las, casi las 4 de la tarde, cuando, oímos que se reían, y nosotros, a través de eso, ¿me entiendes?, los tendimos todos, se revesó uno, arrastra, ¿me entiendes?, para el, donde venía la unidad, a informar, para no hacer bulla, con el interruptor de radio, ¿me entiendes?, porque siempre decía bulla, el interruptor, eso es mentira, hacía él, como interferencia, entonces, se arrastró uno, y empieza a pasar la información, y solo veníamos nosotros, la tercera compañía, con la, si la tercera compañía, porque la segunda había quedado en el, en el desvío de la haciendita, bueno, se da el detalle, ¿me entiendes?, que allí, me dice el cadete, mira, me dice, ¿y dónde están?, y empecé a arrastrarme más, mientras llegamos a un cerco de piedra, y llegamos donde estaba un, a todo esto no hubiéramos visto nada, solamente escuchábamos, solamente oíamos, cuando, sí, y como, aquella soledad, para aquello silencio, por todos lados, y la risa se oye, desde buena distancia, y cada vez que lo acercábamos, y allá más cerca, pero no veíamos a nadie, pero no me había fijado, que había un cerco de piedra, en el cerco de piedra, ¿me entiendes?, cuando me asomo tantito, yo esperaba tal vez, ver algún sentinela, alguna cosa, y para nada, y los otros dos chomacos, conmigo, ya se habían apostado a mis lados, cuando llegamos allí, y empezamos a, a echar el ojo, y vamos viendo que en una casa, estaban haciendo limpieza de armamento, y el, y el sentinela que tenía, en donde pasamos nosotros, se había apartado del camino, se había apartado del camino, ¿me entiendes?, y se había ido a platicar con otro, al otro lado, confiados, porque como, como te digo, íbamos con un sigilo especial, pues, en la forma que íbamos avanzando, ruidos allí, era el más mínimo, pues llegamos, ¿me entiendes?, cuando llegamos allí, pues, ¿me entiendes?, una chera que estaba al otro lado, una guerrillera, ¿me entiendes?, quizás sintió, porque el otro chamaco se movió más adelante, y el chamaco dio un solo, ese no anduvo con palabras, ese le soltó, pero dio un solo, lastimosamente, lamentablemente, la muchacha ahí quedó, ya las otras dos secciones, habían rodeado, maniobrado también, a cubrir la retaguardia, cuando el camarada, que se tiró aquí enfrente, este, se soltó la ráfaga, y a él, ¿me entiendes?, soltamos nosotros también, dijimos adentro, todos, pues soltamos un cargador, cada uno, todos, y el sesentero a un lado, ¿me entiendes?, y, bueno, se hizo el, 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 el zafarrancho, como decimos, va, y todos al asalto, y los chamacos, estaban distraídos, nada, si ellos no tomaron el agua, correr, correr, buscando para el Cerro de Guazapa, a la parte suerva, buscando para el Cerro de Guazapa, entonces, pero a todo esto, nos habíamos dado cuenta, que más a la izquierda de donde ellos, a la derecha, no estaban ellos, perdón, a la izquierda de nosotros, ahí tenían un campo de instrucción, cuando dirigimos nosotros a rastrear, porque seríamos la casa, donde estaban haciendo limpieza del armamento, ahí les decomisamos, parece que dos E-13, tres M-16, bueno, por todo, decomisamos siete fusiles, y munición y todo, unos equipos, todo, ah, pues, cuando dijimos a rastrear, la otra unidad, ¿me entiendes?, ya se había agarrado a verga por el otro lado también, ya la parte izquierda de nosotros, ya se habían agarrado, porque fueron, agarraron a todos los sentinelas, a todas las postas que ellos tenían, decían ellos, y nosotros, una otra unidad, de otra sección, ya había rodeado también, ya había manuebrado, solo teníamos un frente, un frente donde, donde íbamos a avanzar, cuando llegamos, no, íbamos llegando a una quebrada, íbamos viendo un campo de instrucción, donde iban corriendo para arriba, iban corriendo, pero eran, ven, yo calculé que eran como unos cien, y todos bien dejados, casi las babosadas ahí, el caso que empezamos a rastrear, ¿me decomisaron todavía? Sí, lo decomisamos, incluso, aquí, ¿me entiendes?, en el, sobre la carretera, tenemos lo que son, había unas granjas, en aquel entonces, estaba la Vinza, estaba la Patricia, estaba la Martita, y toda esa granja, le robaban gallinas, a toda esa granja, le robaban gallinas, ahí se abastecían, el caso que, cuando dijimos a registrar todo el cantón, hacer el cateo, de todo, ¿me entiendes?, porque habían casas buenas, ¿verdad?, no, me fuimos a hallar un, un tipo bodega, encontramos manteca nieve, encontramos aceite, encontramos, este, gallinas, cigarros, todo, que, toditito, lo vi en la tienda, pues, lo fuimos a encontrar, era una tienda, una tienda, una bodega, tienda, algo así, no hombre, montonal de cosas, pero, ¿qué digo?, una tienda surtidita, y, dijimos a registrar todo, ya los, los meas que tenían ellos, que habían quedado, ya se empezaron a, a tratar de, a ver qué se iba a hacer, pues, y ya los comunicamos, que entonces andaba de comandante del batallón, mi mayor, Baquerano Quintanilla, que le andaba de comandante del batallón, ¿me entiendes?, y ya los comunicamos con él, bueno, Calígula, que era mi comandante de, de compañía, se comunicó con él, y ya, ni al fin ni estamos, ni sé qué pasó con ellos, para que hicieran uno, de sepultura, los enterraron, porque yo me tiré, arrastré a la parte alta del cerro, solo se quedó la sección de apoyo abajo, este, por cualquier movimiento que hiciera abajo, las otras secciones, dos secciones, nos fuimos para arriba, y las otras dos cubriendo los flancos, ya, cuando regresamos, ya fuimos allá, porque a ellos no les quedó chance, ni registrar nada, ya, y cuando regresamos, quedamos la tienda esa, y ahí pernotamos, ahí nos dormimos, registrando todo, y viendo un montón de cosas que habíamos encontrado, pues, alivianado, alivianado, porque está gallina, gallina allí, como hicimos gallina asada en la noche, va, hicimos gallina asada, y frita, porque como había manteca allí también, hicimos gallina asada, me entiendes, y ahí nos pernotamos ese día, y el caso fue que el siguiente día, me entiendes, perdimos comunicación, con las otras unidades, y el mayor vaquerano Quintanillo, se había quedado con la, con la cuarta compañía, más atrás todavía, y cuando venía por la mañana, no pasó por donde estaba la segunda, se vio en Tamás a la derecha, y el caso que nosotros todos ahí, pues algunos cubriéndose, descansando, porque a buena, a buena mañanita, y el mayor tenía razón, porque él quería ver lo que había pasado, un día antes, y de buena mañana, el caso que comunicación, muerta, estábamos muertos todos, la comunicación, cuando al ratito, yo estaba en la parte sur, y, y, yo estaba en la parte sur, 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 y,